En el momento en que nos encontramos ante una enfermedad terminal, ya sea propia o de un familiar, el instinto de supervivencia es inminente. Buscamos superar la enfermedad por cualquier medio. Para otras personas, el encontrarse ante esta situación las hace pensar en cómo vivirán esa enfermedad terminal y cómo desean llegar a la muerte dignamente. Mucho se ha discutido sobre la eutanasia o el suicidio asistido. Por lo que respecta a la eutanasia, es el provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra. En cuanto al suicidio asistido, es la decisión personal de terminar con nuestra vida, requiriendo asistencia para la prescripción de un medicamento letal y o facilitar el medicamento a la persona que ha decidido terminar con su vida. Estas dos prácticas están prohibidas en nuestra legislación, ya que sería un homicidio, auxilio o inducción al suicidio. En el Estado de México, cuando un paciente en situación terminal que tiene diagnosticada una enfermedad incurable e irreversible, en pleno uso de sus facultades mentales, puede realizar su declaración de voluntad anticipada, mediante escritura de voluntad anticipada ante notario o mediante acta de voluntad anticipada ante el personal de salud. Debiéndose entender por enfermedad terminal al padecimiento reconocido, irreversible, progresivo e incurable que se encuentra en un estado avanzado y cuyo pronóstico de vida para el paciente sea menor a seis meses. ¿Qué es la voluntad anticipada? Es el acto a través del cual una persona encontrándose en una situación de enfermedad terminal o previendo esta situación, expresa su voluntad de manera anticipada sobre lo que desea para sí o en relación con los tratamientos y cuidados de salud respectivos. La voluntad anticipada tiene como objeto el regular el derecho de una persona de planificar los tratamientos o cuidados de salud que desea recibir o rechazar en el momento que no sea capaz por sí misma de tomar decisiones. Si el paciente no cuenta con declaración de voluntad anticipada y no puede expresar personalmente su voluntad, esta decisión será asumida en orden de prelación por él o la cónyuge, concubina o concubinario, los hijos mayores de edad, los padres, los hermanos mayores de edad o cualquier pariente consanguíneo hasta el cuarto grado. Para el caso de que concurran dos o más de estas personas, se requerirá unanimidad en la decisión a tomar. Esto, así como los derechos de los pacientes, derechos y obligaciones del personal de salud, de las instituciones de salud, de los representantes y los cuidados paliativos se encuentran debidamente regulados en la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México. Los invito a consultarla. Muchas gracias.